Don Luis Mario es mi último hijo de tres hijos que tuve. Tuvo mérito para acceder a las becas que está dando el gobierno nacional. Se presentó a la Universidad Bolivariana en Medellín y ya está matriculado. Sabía que entrar a medicina no era tan fácil, que se necesitaba muy buen ispes. Entonces yo decidí que tenía que hacer mi esfuerzo adicional. Entonces me siento muy cómodo en la universidad. Ya todo se está desarrollando gracias a Dios, como siempre lo soñé. Él ya es muy consciente que ese es un compromiso muy grande que él tiene consigo mismo y con Colombia entera. Vamos a tener una Colombia llena de científicos, llena de personas reconocidas. En unos años, unos 10 años se esperaría eso por lo menos. Todos por un nuevo país.